Bienvenida mi querida arañita a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi Hoy vamos a comenzar a realizar un nuevo diseño Para ello necesitamos un hilo multicolor de 1 metro y un hilo negro de 1 metro 30 ¿Listo? Ahora vamos a buscar la mitad del hilo de 1 metro 30 Y vamos a realizar el nudo simple que siempre realizamos para dejar la separación De la pulsera para el cierre Aquí apretamos muy muy bien y cortamos este hilo que nos ha quedado al ras Y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor Esto es para que no se nos vaya a desarmar nuestro nudo simple ¿Listo? Así Damos pequeños toques y ahora vamos a realizar el segundo nudo simple Este vamos a dejar una separación de 6 centímetros Antes de cerrarlo vamos a introducir nuestro hilo multicolor Aquí tenemos las puntas del hilo multicolor Donde vamos a introducir aquí en este agujerito Ahora sí es hora de apretar muy bien Dejando la separación de 6 centímetros de nudo a nudo Muy bien Listo Apretamos muy muy bien Este hilo que me ha sobrado acá Vamos a bajarlo lo más que podamos O podemos cortarlo al ras Y también sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor Para que a la hora de que hagamos los tejidos Esto no se nos vaya a salir Así que vamos a dar pequeños toques para sellar Y listo Así nos debe quedar ¿Miren? Perfecto Muy bien Ahora vamos a buscar la mitad de los hilos Tanto del multicolor Como del hilo de color negro Para cortar la mitad Y nos queden las dos hebras de multicolor Y las dos hebras de color negro Listo Ya cortamos la mitad Ahora es el turno del hilo negro Perfecto Listo Ahora sí Vamos a colocarlo en nuestra carpeta de gancho Acá Muy bien Para tensarlo y poder trabajar con más comodidad Listo Vamos a abrir este hilo de color negro Vamos a abrirlo y vamos a colocarlo a los costados De derecha a izquierda Y aquí en estos hilos multicolores Vamos a realizar un nudo cuadrado Miren que paso el de la derecha por encima de la izquierda Lo rodeo, paso por debajo Regreso hacia la derecha Y luego hago un bucle Aquí Con este hilo Miren Este hilo vamos a hacer un bucle así Muy bien Por acá Perfecto Así nos debe quedar Vamos a hacer el bucle bien aquí arriba Y el bucle aquí abajo Que nos quede así Puedes colocar el dedo en el medio Para que no se nos vaya a desarmar Ahora este hilo que está derecho Este El hilo de la izquierda Pasará por este agujerito de abajo hacia arriba Y por este de arriba hacia abajo De esta forma Miren Se debe pasar por acá Listo Ahora vamos a apretar poco a poco Es muy fácil Observa cada uno de los nudos cuadrados Para que vean lo sencillo que es realizarlo Ahora debemos apretar todos los hilos Yo voy a intentar subir este nudo cuadrado Lo más arriba que podamos Miren que ya se está viendo nuestro nudo cuadrado Vamos a subirlo un poco más Cada vez que subamos más Debemos ir apretando todos los hilos Así Muy bien Miren que ya se está viendo El nudo cuadrado Genial Así nos debe quedar este nudo Miren Una forma cuadrada Listo Luego que tengamos listo el nudo cuadrado Vamos a realizar Dos nudos planos El primer nudo Lo comenzamos con la derecha Apretamos Y el segundo nudo Comenzamos con la izquierda Y el de la derecha pasará por debajo Saldrá por este agujerito Y apretamos muy fuerte Subimos Así Muy bien Ahora nuevamente A estos hilos centrales De color multicolor Vamos a realizar nuevamente El nudo cuadrado Miren que pasa por arriba El de la derecha Regresa hacia la derecha Por debajo Así Y este hace un bucle Pasando por debajo Del hilo de la izquierda Este hilo de la izquierda Miren que así nos queda Este hilo de la izquierda Pasa por el primer bucle De abajo hacia arriba Y por el segundo bucle De arriba hacia abajo Listo Sacamos todo el hilo Y nos quedará de esta forma Ahora es hora de Apretar todos los hilos Poco a poco Para que no se nos vaya A desarmar La figura Vamos a jalar este primero Luego este Y así poco a poco Vamos a Ir apretando Nuestro nudo cuadrado Con mucha paciencia Ir subiéndolo Hasta la parte de arriba Que quede bien pegadito Lo más pegadito posible Hacia la parte de arriba Vamos empujando Miren como se ve El nudo cuadrado Se ve súper genial Pero vamos a aflojarlo Un poco más Porque necesitamos Que quede bien apretadito Bien apretadito Hacia arriba Allí se está viendo Miren Genial Apretamos aquí Perfecto Ahora si está bien Ajustadito Hacia arriba Cuando lo tengamos así Ahora es hora De hacer los nudos planos Con el hilo De color negro Es muy importante Que observes Muy bien Paso a paso Como estoy realizando Los nudos Este que estoy haciendo Con el hilo De color negro Es nudo plano Realizo dos Alternando los hilos De lado a lado Así También quiero aprovechar La oportunidad Para invitarlo A mi nueva página De Facebook Academia de Mácrame Con Fabi Así lo puedes encontrar Academia de Mácrame Con Fabi Así que aprovecha La oportunidad Y ve a Facebook Y búscame Con este nombre Y así Podrás darle Me gusta O seguir esta página Para no perderte Ninguna de las clases Y ninguna de las noticias Acerca de este hermoso Arte Que es del Mácrame Aquí Vamos a hacer Nuevamente El nudo Cuadrado Con el hilo Multicolor Por supuesto Tú puedes utilizar Cualquier tipo De color de hilo Yo estoy utilizando Cola de rata Pero tú puedes utilizar El material Que tengas disponible En tu hogar Voy apretando Muy bien Y subiéndolo Lo más arriba Que podamos Listo Ahora vamos a hacer Nuevamente Nudos planos Siempre comienzo Con el nudo plano Comienzo con el hilo De la derecha Por encima El de la izquierda Por debajo Y sale por este agujerito El segundo nudo plano Comienzo con la izquierda El de la derecha Por encima Luego por debajo De todos los hilos Y sale por este agujerito Apretamos muy muy bien Y miren Cómo nos está quedando Espectacular Esto lo vamos a repetir Hasta tener el largo Que buscamos Observe el número De cuadrado El de la derecha Rodea al de la izquierda Por arriba Y regresa por debajo Luego regresa por debajo Nuevamente Haciendo dos bucles Este hilo Pasa por debajo Hacia arriba Y de arriba Hacia abajo Por los bucles Así Así nos queda Ahora debemos apretar Todo y cada uno De los hilos Para subirlo Y que quede bien Ajustadito Hacia arriba Vamos a apretar Muy bien Ahora este Vamos a apretarlo Hacia arriba Y luego lo halamos Hacia abajo Que quede bien Ajustadito arriba Listo Falta un poco Solamente Este Subirlo un poco más Listo Y así nos queda Nuestro nudo cuadrado Es muy fácil De hacerlo Cierto Y es bastante original Ahora vamos a realizarlo Los nudos planos Con el hilo De color negro Vamos a repetir Este procedimiento Hasta tener El largo Que deseamos De nuestra pulsera Espero que su diseño Quede perfecto Quiero aprovechar La oportunidad Para enviarle Saludo A Milagros Seminario Que nos ve Desde Perú Milagros Seminario Un beso Grandote Te envío Y un gran abrazo Gracias mi querida Milagro Por seguir aprendiendo Con nosotros Seguir realizando Este maravilloso curso Y sacándole El máximo provecho Te envío Un gran abrazo Y un beso Grandote Hasta Perú Y espero Espero que este diseño Te guste muchísimo Porque te lo he dedicado A ti Mi querida Milagro Recuerda Mis queridas Arañitas Que pertenecen A nuestro curso Que pueden dejar En la parte De los comentarios Su asistencia Es muy importante Para saber Quien le está sacando El máximo provecho A este Maravilloso curso Donde aprendemos Cada día más Y estoy muy orgullosa Porque muchas personas Que tenían Cero conocimiento Ahora están haciendo Sus propias pulseras Y están emprendiendo Su negocio Así que es todo Un orgullo Y por eso Les doy gracias Por su amor Y perseverancia En este maravilloso arte Aquí estamos Apretando muy bien El nudo cuadrado Ahora tensamos Los hilos Centrales multicolor Y realizamos Nudo plano Con el hilo De color negro Acá les dejo Mis redes sociales Para que también Me puedan seguir Y puedan Interactuar Con los nuevos diseños Que estamos subiendo Listo Miren Como queda tan hermoso Seguimos haciendo Nudos cuadrados El de la derecha Rodea el de la izquierda Por arriba Y regresa por debajo Haciendo un bucle Luego hace el segundo bucle Así Pasando por debajo De este hilo De la izquierda El hilo de la izquierda Pasa por este agujerito De abajo Hacia arriba Y por aquí De arriba Hacia abajo Así Ahora es hora De apretar Todos los hilos Para que quede Bien ajustadito Hacia arriba Bien pegadito Hacia arriba Así Bien pegadito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo el largo que buscaba, miren como quedan todos esos nudos cuadrados. A mi me encanta y me fascina a realizarlo con el hilo multicolor porque cambia de color cada cuadrito. Aquí con este hilo central, el hilo de color negro, vamos a realizar el mismo nudo que hicimos al principio. ¿Lo recuerdas? El nudo que hicimos al principio y esto lo vamos a cortar. Muy bien. Sellamos para que no se nos vaya a desarmar el tejido. Y ahora hacemos el segundo nudo simple llevándose la punta, dejando una separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. Muy bien. Ahora cortamos este hilo que nos sobra y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí, vamos a cruzar estos hilos de lado a lado y aquí vamos a realizar un nudo de cierre. Yo voy a utilizar el hilo multicolor. Por supuesto, tú puedes hacer el cierre que más te guste, te dejaré un link para mostrarte los diferentes cierres que tú puedes hacer para tus pulseras. Cierre originales, nudo plano, nudo alondra, este que estoy haciendo yo, nudo franciscano. Me parece súper cómodo y muy fácil de hacerlo. Además, bastante elegante y firme. Listo. Apretamos muy muy bien cada lado y aquí vamos a cortar estos hilos que me han sobrado y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor. Dando pequeños toques para sellar. Listo. Sin quemar los hilos de la pulsera. Esto es muy importante porque los hilos van a deslizarse perfectamente dentro de este nudo. Perfecto. Desliza perfectamente así que ha quedado muy bien nuestro diseño. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece súper original y muy hermoso. Así que me encantaría que también lo pusieras en práctica. Miren lo hermoso que se ve en estos cuadritos. Si eres nuevo, no olvides y no pierdas la oportunidad de unirte a nuestro curso que es gratis y puedes aprender mucho más. Nos vemos en una próxima clase.